Hola, estamos con el alcalde de la Victoria, George Forsyth, quien nos ha dado un espacio para poder inaugurar esta sección Conversaciones Bicentenarias. Nosotros le vamos a devolver el orgullo a todos los victorianos, un distrito con tanta historia, tan rico, tan importante, para el PBI del país. Entonces vamos a devolver a la Victoria al lugar que corresponde. El distrito justamente tan rico, tan sabroso que tenemos, es por toda esta mezcla de culturas, ¿no? La inmigración, como bien lo has dicho, la clase morena, incluso hasta los japoneses, ¿no? Todo esto ha creado un distrito con una gran diversidad cultural. Para mí la mejor comida del Perú la vas a encontrar en la Victoria, ¿no? Tenemos restaurantes que son insignia. En general, yo creo que ya todos los peruanos somos un poco de sangre de todos lados y la Victoria es el reflejo de todo el Perú en un solo distrito, ¿no? Donde vemos las zonas más residenciales, como Santa Catalina, Balconcillo, tenemos la Victoria antigua, histórica, luego tenemos la Victoria empresarial y los dos cerros, el Pino y San Cosme, que se formaron a partir de la inmigración, justamente por el ingreso de los camiones y se forma la parada y también el emporio textil. Entonces, esa riqueza cultural es lo que ha hecho a la Victoria ser uno de los distintos más importantes del Perú. Tenemos diferentes giros empresariales importantes. Tú has recalcado los mercados, ¿no? Que definitivamente tenemos los más grandes y los mejores mercados de todo Lima. Está el mercado de frutas, el mayorista, minorista, la parada y también gamarra. Definitivamente toda esta problemática, toda esta actividad económica genera una gran cantidad de basura también. Y esos son los problemas más álgidos que tenemos en la Victoria. Definitivamente necesitamos soluciones modernas. Ya no basta el simple sistema para gamarra. Queremos implementar un plan bastante ambicioso en torno al reciclaje. ¿Por qué? Porque el material que se recicla en gamarra es de muy alta calidad. Es plástico y cartón. Entonces, queremos a través del plástico generar incluso diferentes ladrillos con una máquina que la verdad es que es muy barata. Se alimenta básicamente del plástico y de esa forma puedes construir ladrillo de diferentes tamaños. Tenemos problemas en los cerros con muros de contención. Imagínense a través de la propia basura generar, recuperar espacios públicos. Los mercados los venimos trabajando ahora con el Banco de Alimentos que está haciendo un gran trabajo porque mucho de lo que se consideraba, digamos, ya fruta que no puede pasar sirve para alimentar al otro problema que tenemos. El tema de la anemia, la desnutrición, tuberculosis, varios temas de salud que se solucionan y a su vez ahorras el 30% de residuos sólidos. Queremos cambiarle el rostro al distrito. Tenemos una gran deuda con las áreas verdes. Y les pido a los vecinos un poco de paciencia porque el pasto no es magia. Hay que remover la tierra. Han dejado, la verdad, que los parques en muy mal estado. Estamos recuperando las calles, estamos pintando. Es un trabajo que sí es a mediano plazo, pero el compromiso es llegar al centenario con otra cara. Los espacios públicos son fundamentales para los chicos. ¿Quién no recuerda haber jugado en un parque? Y la verdad que en la victoria muchos chicos ya no lo están haciendo. Tenemos un trabajo bastante duro. No solo hablando de parques, sino recuperar también las propias calles que han sido invadidas por el comercio ambulatorio que ha generado corrupción, mafia, crimen organizado en el distrito. Entonces el trabajo definitivamente es duro. Lo estamos encarando sin desmayar. Hemos recuperado la plaza Manco Capac. Vamos a sacarlo a un concurso público para que los mismos victorianos sean quienes diseñen su plaza. ¿Y por qué es fundamental? Recuperar un espacio público bien iluminado, con cámaras, con juegos infantiles, con gimnasios para los chicos. Al recuperar un espacio se lo quitas a la delincuencia. Entonces por eso es tan importante esta guerra donde los delincuentes cada vez estén más arrimundados. Hay que aprovechar los Panamericanos y sumarnos a toda esta ola de deporte, esta alegría que también el Perú, Lima se lo merece también. Lo importante es que van a recuperar un espacio público que ha sido totalmente perdido. La policía lo ha tomado como cementerio para sus carros de una cancha que ha sido emblemática en el barrio Matute, la que me hizo jugar a mí, la que me hizo jugar de fútbol. Y a través de los Panamericanos y también el Mundial que se viene preparando, se están recuperando esos espacios. Entonces sumarnos, seguir recuperando espacios públicos, ciclovías, vías de acceso. Yo creo que trabajando todos en conjunto podemos empujar todos el coche. Primero rechazamos tajantemente la xenofobia. Nosotros hay que recordar que nosotros también en un momento fuimos un país con muchos problemas donde también tuvimos que buscar opciones afuera. Nosotros hemos recibido a nuestros hermanos venezolanos con los brazos abiertos, pero la realidad también es que no somos Canadá ni Australia, que contamos con todas las condiciones y facilidades para recibir a un gran grupo. Seguramente es un problema ya del gobierno central, pero todos tenemos que sumarnos a luchar contra la xenofobia y vivir todos armoniosamente. Ahora, tenemos problemas sí de gente que ha venido, que también es de malvivir, que ahí sí tenemos que nosotros como peruanos hacernos respetar el que viene acá al Perú, donde le abrimos las puertas, pero se porta mal, se tiene que regresar de inmediato. Estoy contento por el trabajo que se ha venido desarrollando. Ven en nosotros ya una gestión transparente. Estamos constantemente en la calle. No me van a encontrar en mi despacho muchas veces porque estoy en la calle, viendo los problemas, viendo la realidad, luchando para sacar el distrito adelante y creo que esa misma mentalidad lo tienen todos. Entonces, contento por lo que viene haciendo mi equipo y seguramente ahora sí la plata está entrando, ya no se desvía. La empresa privada, bueno, ahí hay diferentes puntos de vista. Primero, las que están acá, respetar, respetar el trabajo. Que acá nadie va a venir a lucrar, a exprimir el distrito, exprimir sus calles, sus pistas, su seguridad para lucrar. Acá le abrimos la puerta a todo el empresariado, pero que nos respete. Entonces, a la empresa privada se le pide orden. Punte al día porque está su celi, está con sangre entre los dientes, que quiere cerrar todo. Pero es como tiene que ser. ¿Y por qué nos está yendo tan bien? Porque pensamos igual. Más allá de diferentes identidades políticas, con logores, alto o bajo, lo que sea. Acá el beneficiado tiene que ser el distrito. La verdad que estamos, todos queremos ir a un Perú distinto. Los jóvenes estamos cansados. Yo quiero ver el centenario de un país unido. Que por primera vez todos se unan. Oye, esto no se trata de mi partido, de mi color, de mi ideología. Sino, se trata del peruano, ¿no? Quiero ver un Perú unido. Quiero ver a chicos nuevos. Sé que a muchos les corren a la política. Pero quiero ver gente joven, que venga e inyecte este nuevo aire.